La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, libro tercero, capítulo 58. No investigar lo que está por encima de nosotros y los ocultos juicios de Dios. Los santos estarán muy contentos y satisfechos, si los hombres se conforman con lo que saben, y suprimen los razonamientos vacíos. Los santos no se glorian de los propios méritos, ya que no se atribuyen ningún bien y todo lo dedican a mí, porque fui yo en mi amor infinito a darles todo lo que tienen. Ellos están tan llenos de amor de Dios y tan rebosantes de gozo que no les falta nada de gloria, ni nada les puede faltar de felicidad. Los santos cuando más alto están en la gloria, tanto más humildes son en sí mismos, tanto más están unidos a mí y son mis amados. Por eso, se encuentra escrito, que arrojaban sus coronas delante de Dios, postrándose sobre sus rostros delante del Cordero y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Apostolorum Corum, e Procetarum, laudavis numerum, e gloriosus Apostolorum Corus, e Procetarum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!